El Día Tratario El Día Tratario El Día Tratario Cayó en octubre la noche de Halloween Abrí en Portaventura en el pasapel Noche de Halloween ¡Halloween! Ven a la noche de Halloween Estaremos en fe Fiesta de Halloween Tratario de octubre Halloween No te arrepentirás ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! 9 de marzo